Bueno, muchas gracias por estar acá, un montón de gente que nos empezamos aquí garantizando. Bueno, primero quiero hacer algunos agradecimientos especiales al equipo que tenemos acá en el Consejo Escolar, yo siempre le digo equipo, que somos un montón, todos nuestros compañeros que están ahí que nos están acompañando, bueno, y Fabi, Mariela, que son Sina, que yo realmente soy definida y no me queda duda, que nos ha sido un trabajo muy bien porque la conocemos como directivo y algo que siempre decían, que era responsable, que fue con familiaridad con su trabajo, siempre lo mencionamos, así que bienvenida y creo que ya tratamos muy bien, si no me entiendes más, y bueno, siempre, yo hace dos años que estoy y la verdad que a veces a uno le cuesta tener los trabajos, levantar, nos pesa, acá creo que a la mayoría no nos pesa porque logramos hacer con ese equipo, ya venían, no es lo que empezamos nosotros. Y trabaja de forma muy coordinada, está todo muy prolijo, todos desempeñan su labor de forma excelente y siempre se los decimos y otro día lo manifestamos. De hecho, ellos, estando ahí, son los que nos enseñan a nosotros, porque nosotros estamos cuatro años y nos vamos. Y la verdad que aprendemos muchísimo, nos petan, sobre todo, es una razón, lo que nos dice. A veces, a veces. A veces, a veces. A veces, siempre tiene una razón. Bueno, yo quiero agradecer a Gabriel que nos venga a acompañar. No creo que llegue a estar a la altura de lo que él fue como presidente, porque la verdad que yo le dije cuando él se fue, como tiene una calidad humana, de primera, como profesional y como ser humano. Pocas personas, al grado de mi vida laboral, que he trabajado en mi punto de guardia, que encontré con personas como él, una persona recta, recta, excelente compañero, metódico, un poquito ansioso, pero bueno, son cosas. La familia no sé por cómo manejarla se hable. Pero bueno, espero, lo debo que sea un poquito, acercarme a lo que él pudo hacer estos años. Que compartimos dos años, pero la verdad que es muy bien. Así que gracias a mí, gracias por estar y para que siga aquí en ella, ¿sí? Y bueno, quiero agradecer también a mi familia, también a todos mis hijos que me acompañan en esto y este año para mí en forma personal es bastante duro. Todo ha sido, entonces bueno, me han acompañado permanentemente y bueno, ya están acá. Y bueno, esperemos que sigamos trabajando también, porque yo la verdad, a pesar de algunas situaciones que se complican, si trabajamos bien y creo que las escuelas en todo el distrito están bastante bien, obviamente siempre hay mucho por hacer, pero bueno, trabajamos siempre en función de eso y para tratar de desterir de la mejor manera. Y bueno, agradecer ya que estamos, que están en las cámaras y directivos de todas las escuelas que la verdad que nos presionan siempre muy bien y tenemos muy buen trabajo. Así que bueno, creo que no me olvide de nada. Gracias a Marcelo, a los chicos del canal por estar. Y bueno, acá estamos. Agradezco que nos acompañen hoy en este momento tan importante. Bueno, como recién dije, juro y prometo hacer desempeñar en esta función, poniendo todo de mí, formando un gran equipo de trabajo, espero que así se pueda lograr, y siempre pensando en el bienestar de esas escuelas, que es la base por la cual yo me comprometí a desempeñarme en este campo.